Lo que antes se llamaba popurrí, nosotros nos gusta decir que son acollarados. Y última flor. Ahí está. De todas las flores bellas que han perfumado, ninguna con tu fragancia y tu candor, por eso que en mis recuerdos has perdonado, tan fiel como aquel entonces, mi última flor. Lozana, gracia y esberta, mi flor amada, en un rincón venerado te llevaré, presente estarás por siempre, flor nacarada, y en mi corazón amante conservaré. Tanto te cuidé, con dedicación, y con cuanta unción, mi amor te brindé, mil tropas canté con sana emoción, y en cada canción solo en ti pensé, ahora que no estás, me siento a morir, mi pobre vivirla aquí de señal, por siempre será mi última flor, el genuino amor que perdurará. Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo, un pañuelo desde el consuelo, de lágrimas de jamás, ese pañuelo que me diste, estaba muy bien perfumado, Deliciosamente bordado, que siempre conservaré, si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer, cual flores bellas fue aquel querer, que no pudo ser, triste recordar. Tú me entregaste pleno tu amor, y yo, mi vida toda te di, porque este tanto después sufrí, porque en el vertigo, gotas de dolor.